Y la persona que usted ve en su pantalla fue localizada por bomberos en la 13 calle y avenida el cementerio de la zona 3. De inmediato se le dieron los primeros auxilios constatando que momentos antes había sido vapuleado. La víctima fue identificada como Dani Méndez de 33 años en una ambulancia fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios debido a que tenía varios golpes en diferentes partes del cuerpo. Según Méndez desconoce a sus atacantes por lo tanto no tiene una versión preliminar que pueda ayudar a la investigación.